Desde muy pequeño Y más digo el día que me trajeron aquí No te necesito No te necesito Ya parece un perro encadenado y que no ladra Un pulcir que apunta al cielo Mientras desde el norte el día se riza Se nos cagan Uno está pariendo para poder subsistir No te necesito No te necesito Las noticias parecen escenas ensayadas Hay mucho de paz en este mundo animal Las mujeres buscan hombres que no se consiguen Los hombres creen que una mujer les trae paz No te necesito No te necesito Desde muy pequeño traigo arrasando un sueño Si no queda ahora estoy dispuesto a desistir En este bolsillo tengo una besada adora Creo que en cualquier momento la voy a frenar No te necesito No te necesito No te necesito Gracias por ver el video.